En este video vamos a estudiar el segundo de los órganos, después de hoja, que ya lo hemos estudiado en otros videos, vamos a seguir con tallo. Vamos a estudiar la anatomía primaria de tallo en monocotiledonias y en dicotiledonias a nivel de entrenudo, luego lo que ocurre con esta anatomía a nivel de nudo, y luego la anatomía secundaria de tallo a partir de la anatomía primaria. La formación de la peridermis y en esa formación de la peridermis la importancia económica que posee algunas de las células de esa peridermis, que son las que poseen suber o vulgarmente llamado corcho. Lo primero que vamos a volver es a este esquema general con el cual venimos trabajando desde hace tiempo, cuando tomamos tejidos y ahora órganos. Y en este esquema que representa una planta de icotiledonia, vamos a marcar ahora lo que es el cuerpo primario de esta planta que corresponde a los extremos. El extremo aéreo y el extremo de la raíz. ¿Por qué el cuerpo primario de la planta? Bueno, es importante tener en cuenta que nosotros ya estudiamos la zona de los tejidos meristemáticos primarios en los ápices, en el ápice caulinar y en el ápice radical. En estas zonas justamente actuaban estos meristemas primarios, como eran la protodermis, el meristema fundamental y el procambio, tanto a nivel aéreo como en la parte radical. Por lo tanto, estas zonas son las que denominamos el cuerpo primario de la planta, donde actúan o donde la planta crece gracias a la actividad de esos meristemas primarios. Luego, en esta zona vamos a encontrar lo que denominamos el cuerpo secundario de la planta. ¿Por qué? Porque en esta zona la planta va a crecer por actividad de los meristemas secundarios, como son el cambium y el fenógeno, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. ¿Por qué decimos parte aérea y parte subterránea? Porque si ponemos un poquito de atención, vemos que en esta zona, este esquema presenta en el centro lo que después vamos a denominar una médula. Mientras que de aquí hacia abajo, en esta zona, esa médula no está presente. Esto nos está indicando, en este esquema, que si tuviera que marcar de alguna manera el sustrato, lo tendría que marcar en esta zona, aproximadamente. ¿Por qué? Porque de aquí hacia abajo estaría en presencia de lo que es raíz. Y de aquí hacia arriba estaría en presencia de lo que es tallo. Por lo tanto, en toda esta zona yo tendría un tallo en crecimiento, o lo que vamos a decir después, secundario. De aquí hacia arriba a nivel primario. Lo mismo va a ocurrir con raíz. Nos vamos adelantando un poquito y vamos a decir que en la zona del cuerpo primario de la planta, cualquier corte que yo haga de esta raíz va a ser primaria. Mientras que a este nivel va a ser un corte de raíz secundaria. Nos adelantamos un poquito para poder entender cómo va a ser el esquema de estudio que vamos a ir siguiendo en este video y en los próximos videos. Por ahora entonces, para comenzar con tallo, me voy a situar a este nivel. En un corte de tallo con anatomía primaria. Es decir, en esta zona del tallo. Donde están actuando, vuelvo a repetir, los meristemas primarios. Hacemos un corte transversal entonces, a nivel de tallo, con estructura primaria, y qué vamos a encontrar. Si hacemos ese corte transversal, vamos a encontrar que el tallo está formado por las siguientes partes. La epidermis, la corteza o córtex, en algunos libros puede aparecer como córtex. Nosotros en general lo vamos a nombrar como corteza. La tercera parte sería el sistema vascular primario, es decir, con presencia de silema y floema primario, el cual puede aparecer en forma continua o en forma discontinua formando haces vasculares. Nosotros por una cuestión de tiempo, debido a lo que es de público conocimiento, esta situación de pandemia que nos obliga a hacer un tratamiento de los temas de manera virtual, dando lo general y dejando las particularidades, es que por este motivo vamos a tomar solamente la anatomía donde el tejido vascular se presenta en forma discontinua, es decir, en forma de haces vasculares. Pero si ustedes van a cualquiera de los textos o materiales de estudio de morfología vegetal comunes, convencionales, van a encontrar que también se puede el tejido vascular presentar en forma continua. Y el último de las partes corresponde a la médula, que generalmente es parenquimática, como vamos a ver seguidamente. Si ahora vemos una rama de alfalfa, una dicotiledonia, y hacemos un corte transversal bien cerquita, y a nivel de entrenudo, no de nudo, sino de entrenudo, bien cerquita de lo que es el ápice, que ya ha generado un racimo, que es la inflorescencia de esta especie, bien cerquita del ápice, de la puntita de la rama, hago un corte a nivel de entrenudo, voy a observar la siguiente anatomía de tallo. Un esquema nos va a ayudar para diferenciar las partes de ese tallo, vamos a comenzar desde afuera hacia el centro, marcando la epidermis con doble línea, la corteza parenquimática, siguiendo los símbolos de Metcalf, corresponde a un parenquima común, luego los haces, que pueden ser colaterales o bicolaterales, abiertos, y ya vamos a explicar qué significa eso, y un parenquima que voy a nombrar como interfasicular, es decir, es aquel que queda entre los haces vasculares o fascículos, en algunos textos los van a encontrar como fascículos, fascículos, es un sinónimo de haz vascular, el parenquima que queda entre los fascículos, se denomina parenquima interfasicular, por lo tanto, esta, la médula, olvidaba la médula en el centro de ese esquema, que también es parenquimática, por lo tanto, yo tendría en este esquema, todas las partes, que forman un tallo, con crecimiento primario, en una dicotiledonia. Este tallo, que se denomina eustela, va a ser, el tallo característico, de una dicotiledonia, mientras, que en una planta monocotiledonia, tanto, las no gramíneas, como en este caso, puse de ejemplo, las calas, o las gramíneas, puse de ejemplo, el trigo, podemos hacer cortes transversales, en este caso, lo vamos a hacer del pedúnculo, que sostiene a las inflorescencias, ¿por qué no del tallo? Porque el tallo, en este caso, se encuentra más, hacia abajo, arroceptado, lo mismo que en el caso de la cala, entonces, tome como ejemplo, pedúnculos, que sostienen la inflorescencia, que de todas maneras, son ejes, y van a presentar también, el mismo esquema, del tallo vegetativo. En este caso, si hacemos un corte transversal, de un tallo, de una monocotiledonia, sea entonces, no gramínea, o gramínea, la estructura que va a aparecer, es una atactostela. En la atactostela, tenemos, la epidermis, que rodea, a esa estructura primaria, y luego, directamente, diferenciamos, los haces, que son colaterales, pero a diferencia, de lo que veíamos, en la atactostela, son cerrados, que ahora, seguidamente, voy a explicar la diferencia, entre uno y otro. ¿Por qué no tenemos aquí, la corteza y la médula? Generalmente, decimos, que la atactostela, posee una masa, parenquimática, donde se encuentran, incluidos, los asesillos vasculares. Estos asesillos vasculares, tienen la particularidad, que comienzan, a diferenciarse, primero, en el centro, de esa atactostela, y luego, el tallo, va creciendo, en diámetro, va creciendo, el parenquima, hacia afuera, y van apareciendo, asesillos vasculares, de menor tamaño. Generalmente, forman círculos, más de un círculo. Esa es la diferencia, que vamos a notar, con respecto a la eustela. La eustela, que anteriormente vimos, tenía solamente, un ciclo de ases. En el caso, de la atactostela, hay dos, o más, ciclos de ases, a medida, que el tallo, va creciendo, en diámetro. Este tipo, de crecimiento, primario, anatomía, de tallo, con crecimiento, primario, se denomina, entonces, atactostela, y va a ser, lo típico, para cualquier, monocotiledonia, sea, no gramínea, o sea, gramínea. Y no va a cambiar, durante toda la vida, de la planta. Puede ser, una planta, recién germinada, o puede ser, una planta adulta, una planta anual, una planta perenne. De todas maneras, el tallo, siempre va a ser, de este tipo, de estructura. Lo único, que va a cambiar, es la cantidad, de asesillos, vasculares, que voy a encontrar, en esa masa, parenquimática. Inclusive, en el caso, de las palmeras, que son, monocotiledonias, no gramíneas, pero que pueden tener, un gran porte, pensemos, en el tallo, de una palmera, que tiene un diámetro, bastante grande, la estructura, va a ser, igual, a esta. Solo, que con gran cantidad, de ciclos, de ases, vasculares, en una masa, parenquimática. Volviendo, ahora, entonces, a los, asesillos, vasculares, que forman, parte, del, cilindro, vascular, del tallo, vamos a encontrar, haces, colaterales, cerrados, o abiertos. Cerrados, que es lo típico, para cotiledonia, significa, que entre, silema, y floema, no va a haber, presencia, de, cambio, vascular, es decir, que, esta rayita, no la voy a hacer, porque, va a ser, un colateral, con silema, y floema, sin la presencia, de cambio, mientras, que en las, dicotiledonias, entre silema, y floema, va a aparecer, el cambio, vascular, esto ocurre, o va a tener, como consecuencias, luego, la posibilidad, de un crecimiento, secundario, para los tallos, de, dicotiledonias, mientras, que en el caso, de las monocotiledonias, como los, asesillos, vasculares, no van a poseer, cambio, vascular, no hay, presencia, de cambio, vascular, en sus, asesillos, vasculares, es que, estas monocotiledonias, no van a tener, la posibilidad, de un crecimiento, secundario, para, el tallo, esto es, para todas, las monocotiledonias, sí, como dije, anteriormente, las monocotiledonias, no van a poseer, crecimiento, secundario, mientras, que las dicotiledonias, sí. Otro tipo de asesillos, que podemos encontrar, en dicotiledonias, es, el bicolateral, donde, aparece, aparte del silema, y floema, que teníamos, normalmente, para un colateral, una pequeña, porción, de floema, interno, que, se forma, a partir, de procambium, o de células, parenquimáticas, de algún remanente, procambial, que puede haber quedado, o de células, parenquimáticas, de este mismo, silema, primario, a partir de células, parenquimáticas, de ese silema, primario, que adquieren, una capacidad, meristemática, y se desarrollan, como floema. Esto, no aparece, en todas las, dicotiledonias, sino, que, aparece, en algunas familias, como, por ejemplo, las solanáceas, de los cuales, ya hemos visto, nosotros, algunas, especies, como puede ser, el tomate, berenjena, papa, las cucurbitáceas, donde están, todas las familias, de los zapallos, melones, sandías, en las familias, de las compuestas, como el girasol, las margaritas, todas aquellas, especies, que poseen, como inflorescencia, un capítulo. Bueno, en estas familias, tenemos, entonces, como ejemplo, los haces, bicolaterales. Estos haces, bicolaterales, también, pueden ser abiertos, es decir, que aquí, entre el silema, y el floema normal, podemos decirlo así, aparece cambium vascular, es decir, que en dicotiledonias, la presencia de estos haces, no estaría limitando, de ninguna manera, el desarrollo, luego, de un crecimiento secundario, al contrario, la presencia del cambium, favorece, luego, entonces, el desarrollo, de ese crecimiento secundario, que vamos a ver, más adelante. Tenemos, entonces, aquí, algunas fotos, en microscopio óptico, de tallos, en corte transversal, para poder observar, su estructura. En este caso, tenemos girasol, aquí tenemos, un haz, en detalle, este girasol, está, es un corte, transversal de tallo, realizado, bien cerquita, del ápice, caulinar, por lo tanto, es una estructura, primaria. Podemos observar, la corteza, el epidermis, debido al, al aumento, con el cual, se ha tomado la fotografía, no aparece el epidermis, pero por supuesto, que está presente, en la zona externa, de este tallo, luego sigue la corteza, haces, colaterales, abiertos, es decir, que, eh, dan, la oportunidad, de la formación, de un cambium, se va a formar un cambium, vascular, entre silema, y floema primario, y, la médula, parenquimática. También nos queda, en el centro, entre, haces, vasculares, la presencia, del parenquima, interfascicular. En este caso, es, la foto, de un corte, transversal, detallo, con estructura, primaria, de una, atactostela, perteneciente, a una gramínea, a bromus catárticus. Tenemos, el detalle, de, un asesillo vascular, este, precisamente, y entonces, aquí, podemos señalar, la epidermis, y podemos, señalar, los, ases, colaterales, en este caso, cerrados, es decir, con silema, y floema, primario, y nunca, va a existir, la posibilidad, de una diferenciación, de cambio, entre el silema, y el floema, primario. Volvemos, a, repetir, entonces, que en este tipo, de especies, monocotiledonias, esta estructura, de tallo, que es la, tactostela, va a ser, la que va a estar presente, durante toda, la vida, de la planta, y esto ocurre, en todas, las monocotiledonias, lo único, que va a cambiar, es la cantidad, de ases, que van a poseer, eh, el tallo, es la cantidad, de círculos, de ases, todos los ases, siempre van a ser, colaterales, y van a ser, cerrados, en este caso, particularmente, hay una presencia, de clorenquima, formando, parte, de esta masa, parenquimática, podemos hacer, una diferenciación, en esta masa, parenquimática, donde se encuentran, los ases vasculares, de un, parenquima, de tipo, clorenquima, debajo del epidermis, debido a la presencia, de, eh, células, con alta, proporción, de cloroplastos, esto me está indicando, que es, un tallo verde, lo que se ha cortado, pero, hacia el centro, ya aparece, lo que es, el parenquima común, también es importante, destacar, que vamos a observar, en tallos, de gramíneas, que puede haber, tallos macizos, es decir, donde todo el centro, del tallo, está ocupado, por parenquima, o tallos huecos, que corresponden, a lo que vulgarmente, decimos, cañas, donde el centro, de esa caña, suele estar, hueco, mientras, que, en las cicotiledonias, normalmente, el centro, está ocupado, por esta médula, eh, parenquimática, ahora, vamos, a, caracterizar, como es la disposición, del silema, primario, en tallo, ¿por qué? Porque esto me va a servir, para diferenciar, una raíz primaria, de un tallo, con crecimiento primario, ¿cuál es la disposición? Voy a hablar, de, la ubicación, del silema, primario, diferenciado, como protoxilema, y como metaxilema, voy a decir, entonces, que, en el tallo, el silema, es, endarco, ¿qué significa? Que el silema, sea endarco, significa, entonces, que el protoxilema, se encuentra, ubicado, hacia, la médula, del tallo, y, el metaxilema, se encuentra, ubicado, hacia, la corteza, hacia, afuera, del tallo, decir, que el protoxilema, se encuentra, hacia adentro, es decir, que el silema, es endarco, es, lo mismo, que decir, que la diferenciación, del silema, en el tallo, es, centrífuga, es decir, que va, desde lo menos diferenciado, hacia, lo más diferenciado, voy, desde el centro, donde se encuentra, el protoxilema, hacia, afuera, donde se encuentra, el metaxilema, por lo tanto, la diferenciación, es, centrífuga, vuelvo a repetir, voy a decir, que en tallo, primario, el silema, es, endarco, y la diferenciación, es, centrífuga, todo esto, tiene que ver, con la ubicación, del protoxilema, y del metaxilema, cuando pase, a una estructura, secundaria de tallo, esto, ya, se deforma, se oblitera, y no puedo, ver, esa diferenciación, por lo tanto, esta característica, la veo, en el estudio, solamente, en la estructura, primaria de tallo, en este caso, está marcado, en una, ostela, pero, igual manera, lo puedo hacer, en una, atactostela, para el caso, de las monocotiledones. Vamos a pasar ahora, a estudiar, lo que es, la anatomía, del nudo, es decir, hasta ahora, yo, estuve, estudiando, estuvimos estudiando, la anatomía, de entre nudo, pero, ¿qué pasa, si nosotros, hacemos un corte, transversal, a nivel de nudo? Nosotros, ya hemos estudiado, que el tallo, se va a segmentar, en, entre nudos, y nudos, entre nudos, y nudos, cuando hago, cortes transversales, no es la misma anatomía, la del entre nudo, que la del nudo, entonces pasamos ahora, a estudiar la anatomía, a nivel de ese nudo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que en cada nudo, van a aparecer, las hojas. Por lo tanto, el sistema vascular, que viene, a nivel de tallo, tiene, que de alguna manera, desviarse, e ir, a nutrir, la hoja. Ese sistema vascular, que ya lo habíamos, visto, para hoja, decíamos, que internamente, aparece, el silema, y, hacia la corteza, da, el floema, como lo vimos anteriormente, en una eustela. Por ejemplo, por lo tanto, un pedacito, de ese tejido vascular, una porción, va, hacia la hoja, quedando, lo que era interno, hacia la cara daxial, y lo que era externo, que es el floema, hacia la cara, abaxial. Ese, sector, que va, ese sector, de tejido vascular, que va a pasar, hacia la hoja, se denomina, rastro, o traza, foliar. Pero, el sector, que queda, vacío ahora, porque se fue, ese pedacito, de tejido vascular, el sector, que queda, en el tallo, no puede quedar, sin nada. Entonces, allí, se va a diferenciar, parénchima. parénchima, ese parénchima, se denomina, laguna, foliar. Es decir, vuelvo a repetir, el sector, de tejido, sileme, floema, que pertenece, al tallo, y se va a desviar, hacia, la hoja, primero, hacia el pesíolo, y luego, va a entrar, en las nervaduras, de la hoja, como ya lo hemos visto, formando, los haces, vasculares de la hoja, se denomina, rastro o traza foliar. Y, el parénchima, que va a cubrir, esa zona, de tejido, que se ha desviado, se denomina, laguna foliar. Si ahora, entonces, hacemos un corte, transversal, a nivel, de esa, estructura, podemos encontrar, algo semejante, a lo que marcan, estos, esquemas. Este sería, en tridimensión, el, rastro foliar, que va a inervar, el pesíolo de la hoja, y su correspondiente, laguna foliar, cubierta, por, parenchima. Si, hay presencia, ya de una rama, entonces, tendríamos, el rastro, que va al pesíolo, de la hoja, la laguna, de, que queda, en el tallo, cubierta por parenchima, un poco más arriba, de ese tallo, tendríamos, el rastro, que va, hacia ahora, la rama, y, la laguna, que queda, cubierta por parenchima, que correspondía, al rastro, de esa rama. en este caso, hay una laguna, por cada rastro, lo mismo que aquí, una laguna, por cada rastro, pero, puede haber, modificaciones, de esta, dependiendo, de la especie, de planta, que yo, esté, analizando. Por ejemplo, esto, son, tres rastros foliares, con, tres lagunas foliares. Por ejemplo, esto podría ser, algo, una hoja, con estípulas, ¿está bien? donde, el rastro, del tercero, iría al pesíolo, y los otros dos, irían, a, alimentar, o a inervar, las estípulas. También, podría ocurrir, que tengo, tres rastros foliares, y una sola laguna, en lugar de tres. Esto, también es posible, y va a depender, de, del tipo de especie, que esté, analizando. Estos serían esquemas, tridimensionales. Veamos ahora, qué ocurre, si hago un corte transversal, a nivel de nudo, y por ejemplo, lo observo en el microscopio, y hago un esquema. Puedo observar, todo, el tejido vascular, correspondiente, al tallo, y el pedacito, que se fue, hacia, la hoja. Esto sería, entonces, el rastro foliar, y esta sería, la laguna foliar, cubierta por, parénquima. Lo mismo sería, en este caso, el rastro foliar, y la laguna foliar. ¿Qué tiene de diferente, estas dos, estructuras de nudo? Simplemente, el tejido, de sostén, que presenta este tallo, es una esclerénquima, y están más marcados, los asesillos vasculares, que forman, todo, el tejido vascular, de silema, y floema. En este caso, hay menos tejido, de sostén, pero, en definitiva, el tipo, de nudo, es el mismo. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, que las plantas, independiente, de los tejidos de sostén, independiente, del tipo, de, arreglo, que poseen, los tejidos vasculares, la, estructura, a nivel de nudo, puede ser semejante. ¿Por qué? Porque tiene que ver, esta estructura, con la filotaxis, que posean, esas especies. En este caso, las dos poseen, filotaxis alterna. Puede ser vística, o puede ser espiralada, esta estructura, no me la, no me lo indica. Lo que sí me indica, es que es alterna, es decir, que sale, una sola, hoja, por nudo. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por el tipo de rastro. Es un solo rastro, que va a inervar, el pesíolo, de esta hoja. Por lo tanto, sale una sola hoja por nudo, la filotaxis es alterna. Y la estructura, puedo decir, estructura unilacunar, con un solo rastro folial. O sea, una laguna, y un rastro. En este caso, en cambio, podemos ver, en este esquema, que hay tres rastros foliares, y tres lagunas. Y tres lagunas. Por lo tanto, es una estructura nodal, trilacunar, porque tiene tres lagunas, y tres rastros. O, es trilacunar, con tres rastros. Y podría decir, que corresponde a una especie donde la hoja presenta estípulas. Por ejemplo, este asesillo iría al pesiolo de la hoja, y estos dos a las estípulas. Mientras, en este caso, diría, que lo que cambia aquí, es, la filotaxis. Tendría, hojas, perdón, nudos, con dos, hojas, en cada extremo de ese nudo, y para cada hoja, hay un rastro foliar, y queda una laguna foliar. Este nudo, me estaría indicando, una filotaxis, verticilada, vímera. Como vemos, las estructuras nodales, a través de los rastros, y a través de las lagunas, me están indicando, el tipo de hoja, que puede tener esa especie, si tiene hojas, sin estípulas, en la base foliar, si tiene hojas con estípulas, y me está indicando, sobre todo, la filotaxis, que tiene esa especie, si es una filotaxis alterna, como estos tres casos, donde sale una sola hoja, por nudo, o, por ejemplo, en este caso, una filotaxis, verticilada, que, en este caso particular, sería, edímera, o sea, que me está dando, bastante información, sobre, filotaxis, y tipo de hoja, que tiene, la planta, que estoy estudiando. ¿Qué pasa, a nivel de gramíneas? Dijimos, que, este es un esquema, donde nos presenta, en el extremo, como sería, el corte transversal, de este tallo, y todos los asesillos vasculares, como van, bajando, en definitiva, formando toda una red, y en esa red, podemos ver, que esos, asesillos vasculares, van a salir, determinados, tramos, a inervar, lo que sería, la vaina, que va a recubrir, por fuera, todo este tallo. Recordemos, que las gramíneas, poseen hojas, con vainas, y luego, al abrirse, esa vaina, forma la lámina. Por lo tanto, los ases vasculares, deben, salir, a inervar, toda, la superficie, de ese tallo, todo alrededor del tallo, para alimentar, para inervar, la vaina, de la hoja. Lo mismo en este caso. Por lo tanto, la estructura, del tallo, cortada, a nivel de nudo, o a nivel de entrenudo, no presenta, demasiadas diferencias, sino que, vamos a encontrar, que, tanto a nivel de nudo, como entrenudo, yo puedo tener, en una gramínea, tallos, huecos, con varios ciclos, de ases vasculares, y los más chiquitos, externos, van a inervar, la vaina, o puedo tener, tallos, macizos, donde todo, el centro del tallo, está formado, también, por sí, está, formado, por ciclos, de ases vasculares, o laterales, cerrados, y los más pequeños, externos, van a ir, hacia, la vaina, de la hoja. Pero, no hay demasiadas diferencias, entre lo que es una estructura, nodal, de lo que es un corte, a nivel de entrenuos. Hasta aquí entonces, todo lo correspondiente, a estructura primaria, de tallo, en, discotiledonias, con eustela, y, monocotiledonias, con atactostela. En el próximo video, vamos, a estudiar, tallo, con crecimiento, secundario.